A través de mensajes enviados por tierra y aire, el ejército busca la entrega de los guerrilleros del ELN que mantienen secuestradas a seis personas, entre ellas tres extranjeros en el sur de Bolívar. Sabemos exactamente dónde están. Vivenlos. Les ofrecemos que enviamos al 6R, porque no queremos hacer ninguna operación que ponga en peligro la vida de los secuestrados. Con periponeo aéreo, las fuerzas militares mantienen la presión sobre el grupo guerrillero para que se dé la pronta liberación de los seis secuestrados, entre ellos dos peruanos y un canadiense. Por razones de inteligencia aérea, técnica, militar, policial, razones suficientes, hallazgos suficientes para afirmar que los tenemos localizados, presionados y por esta misma circunstancia les exigimos a estos terroristas que los dejen en libertad. El cerco militar se mantiene por tierra y aire en una montañosa zona de esa región donde las fuerzas militares aseguran se encuentra el grupo de secuestrados.